Llanco y amor juntos Tanto tiempo a solas Porque me pregunto Y hablo con mi sombra Quiero regresar el tiempo pa' volver a verte Decir lo que siento y abrazarte fuertemente Tomarte la mano y entrelazar nuestros dedos Y ya estando juntos así vencer nuestros miedos Ver como sonríes cada que te cuento algo Decirte que solamente amor contigo salgo Borrar los recuerdos amargos de aquel momento Llenar de alegría lo que ayer fue sufrimiento Decirte al oído que siempre estaré contigo Que cuando me ocupes recuerda que soy tu abrigo Hacerte llamadas pa' que se pasen las horas Y sientas poco a poco como de mi te enamoras Hacerte llamadas pa' que se pasen las horas Y sientas poco a poco como de mi te enamoras Hacerte llamadas pa' que se pasen las horas Y sientas poco a poco como de mi te enamoras Tanto tiempo a solas Porque me pregunto Y hablo con mi sombra Tantos momentos juntos que tú y yo hemos pasado Con altas y bajas pero todo hemos superado No todo es amor, a veces se convierte en llanto Aún así mi amor, yo te amo tanto Te juro que sin ti yo no sé qué haría Seguramente mi vida sería vacía Tú eres ese complemento que me da felicidad Mi noche sin ti te juro que serían de frialdades Es por eso que esta vez quiero que tú sepas Que para ser felices tú tienes la fórmula secreta Que con tan solo un beso me haces viajar Por la esfera completa Que con tan solo un beso me haces viajar Por la esfera completa Por la esfera completa Por la esfera completa Por la esfera completa Llanto y amor juntos Llanto y amor juntos Llanto y amor juntos